hey que tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a mostrar la instalación de este sistema de cotizaciones web ya que tiene algún tiempo que lo publique pero ahora que lo recuerdo no he subido un vídeo de cómo instalarlo y saca muchos usuarios se les dificulta un poco instalarlo entonces voy a clonarlo voy a descargarlo y tratar de instalarlo si me surgen errores o algunos problemas vamos a ir viendo la solución para que en caso de que se les presenten a ustedes puedan solucionarlos entonces cabe decir que este sistema es compatible ya sea con linux windows o mac siempre y cuando tengan un servidor apache con php y una base de datos mysql entonces lo primero que tenemos que hacer es tener instaladas esas tres herramientas y después venimos al repositorio de github lo descargamos y ahora si tú usas linux puede que esté en la ubicación en donde debes descomprimirlo es var www html es decir var diagonal www html si tú estás en windows y usas champ o como lo pronuncies es cchamp htdocs guardamos el archivo lo descomprimimos le voy a cambiar el nombre y adentro de una carpeta sacamos todo el contenido y listo ahora voy a abrirlo con un editor de ya lo digo puede ser con el que tú quieras yo lo voy a hacer con visual studio code entonces aquí lo tenemos ahora lo primero que tenemos que hacer es copiar un archivo este de emp.ejemplo.php y usarlo para crear un archivo llamado emp.php entonces lo que hacemos es esto creamos un nuevo archivo y copiamos todo el contenido ahora vamos a configurar nuestra base de datos en este caso el usuario para mí es root la contraseña es vacía el nombre de la base de datos será cotizaciones y el host será localhost lo mismo para abajo he colocado esto de sesión porque las sesiones se pueden guardar directamente en MySQL en lugar de archivos entonces si tú quisieras tenerlo en dos bases de datos se podría como yo lo quiero en la misma base de datos colocaré las mismas credenciales ahora otra cosa en la base url es en donde estará el proyecto en mi caso como lo tengo en htdocs y en una carpeta llamada cotizaciones no modifico este valor pues ya es localhost diagonal cotizaciones si por ejemplo en tu caso fuera cotizaciones guión bajo web tendrías que cambiar esto así guardamos los cambios y ya tenemos nuestras credenciales ahora otra cosa debemos importar este esquema en la base de datos no te recomiendo importarlo como un archivo de importación valga la redundancia es decir no vayas a phpMyAdmin y hagas clic en importar sino que si quieres crear la base de datos y copia todo lo de create table todo todo y lo pegas yo lo voy a hacer en la consola entonces lo primero que hacemos es crear la base de datos voy a iniciar sesión en MySQL ahora voy a crear la base de datos voy a usarla voy a indicar que los cambios que hago serán sobre ella y pego todo esto si ahora miramos ya están las tablas y te repito si tú quieres hacerlo con phpMyAdmin no hay ningún problema solo crea estas tablas entonces ya tenemos esto y ya tenemos nuestras credenciales vamos a localhost diagonal cotizaciones y listo ya nos da la pantalla de login como no hemos creado ningún usuario vamos a registrarnos recuerda que este sistema digamos que es multi usuario porque tú te registras y todas tus cotizaciones clientes etc son para tu cuenta si otro usuario se registra tendrá distintas cotizaciones distintos clientes etc por cierto no tiene verificación de correo así que se puede uno registrar con cualquier correo entonces ya nos registramos y vamos a iniciar sesión y ya iniciamos sesión correctamente lo primero que vamos a hacer es agregar un cliente podemos editarlo eliminarlo etc y cotizaciones también podemos agregar detalles y bueno ya demostré ya demostré es decir como funciona el sistema en otro video entonces pues como pudieron ver la instalación es realmente sencilla se copia todo el directorio es decir todo el código se coloca en htdocs en la carpeta pública se accede y listo se pueden registrar si nosotros vemos la base de datos podemos ver que los datos están ahí se está afectando a la base de datos ahora por si no quedó claro bien lo de la base url quiere decir que si por ejemplo yo coloco esto una base url incorrecta se me van a marcar algunos errores porque utilizo la base url como ruta absoluta entonces lo que tienes que hacer es simplemente colocar este valor de localhost diagonal cotizaciones en caso de que tu carpeta aquí aquí en htdocs se llame cotizaciones si la tuya se llamara por ejemplo c entonces aquí sería simplemente c y de igual modo aquí sería localhost diagonal c y eso es todo lo que se tiene que configurar entonces en resumen es crear el archivo env configurar credenciales crear la base de datos de MySQL pegar todas estas tablas e iniciar sesión es decir registrarte con un correo y luego iniciar y listo ya lo puedes usar sin ningún problema también lo puedes poner en internet lo puedes usar en un servidor local como tu gustes y bueno no olvides suscribirte compartir el video dejar tu like eso me ayuda bastante nos vemos en el siguiente video